Vamos a coger a Bentley Vamos para allá Coño, 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 chaval Nooo Nooo Que van a ser, que van a ser, que van a ser Dios mio No, pues ya no hacen ruido Bueno, está bien que no dan ruido, pero Justo ahora Que necesitaba que hiciera ruido Rahal está refugiado en el templo ¿Alguna idea para obligarle a salir? Según mis investigaciones Los tigres tienen aversión al agua Si destruimos la presa El templo empezará a negarse ¿Y eso lo hará salir? Buen plan Pero no creo que las bombas sean lo bastante potentes Eso es cierto Pero al escuchar la oficina de Rahal con el insecto Oí que acaba de llegar un helicóptero de ataque automático Está dentro de este camión No bajes la guardia La presa estará bien protegida Pues será chiquitín Porque para que quepa ahí Si Si, pero las hélices No es por nada, pero ¡A ver, vamos a defender la presa! ¡Habrá un barril de especia para que acabe con el gasón! ¡Madre mía! ¿Cuántos helicópteros tiene este hombre? ¡Joder! ¡Coño! 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 ¡Que puntaría! ¡Que puntaría! ¡Ah, es la hostia! ¡Coño! ¡Coño! O sea, ya que siempre hay cuatro Es el problema, tío ¡Ciжеle! ¡No! Siempre hay cuatro víctores ¡Coño! ¡Coño! ¡Qué puntaría! ¡Coño! ¡Coño! Eso no lo vi Ya se sobrecalienta muy rápido la jodida torreta. Es complicado si siempre hay cuatro helicópteros, me cargo uno y ya tengo otro ahí. ¡Gato al agua! Un trozo de presa le ha dado al helicóptero, ¡se cae! ¿Dónde están las monedas? ¿Qué coño ha sido eso? ¿Bentley estaba al fondo y de repente salió de ahí? ¡Épico! Eso ha sido épico. Miradlo si no habéis dado cuenta. La inundación parcial no funcionó. Debemos recurrir al plan B. Si volamos la boca del elefante del templo, esta gruta se convertirá en una piscina. Yo cubriré a Murray desde la torreta armada del helicóptero mientras él le abre la boca. A continuación, Sly tendrá que colocar la bomba Cherry 500 en la garganta y salir a la superficie lo más rápido posible. Seguro que Rahán aparece enfadadísimo. Entonces salta sobre él, engancha su mitad del corazón de Clockwork y nos largamos. ¿Mmm? Podrá ver si voy un chido. Joder Tú eres el elegido para recibir una hostia No, pero ¿por qué se cayó? No, 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 no Pero ¿por qué se cayó? Eso es que no lo entiendo Por ahí como una onda expansiva que me tiró para atrás No me mires Vamos a la torreta, Murray Bueno Montaré aquí el campamento Y te daré fuego de cobertura Mientras intentas abrirle la boca del elefante a Sly Vale Hola Oh, me llamo Murray ¡Dios! Acaba con esos guardias antes de intentar abrirle la boca Seguro Rahan está haciendo llover bombas dirigidas sobre Murray Nunca podrá abrir esa boca a menos que las destruya todas Sí, ahí No se puede romper el paracaídas Lo que parece Joder Joder Debería romperse el paracaídas también, tío ¿Dónde lanzan esta jodida bomba? ¿Dónde lanzan esta jodida bomba? Joder, el vaivén de la torreta me está tocando el rabo Me pregunto por qué el edificio está ahí tan moviéndose Mi entero edificio Me molesta un poco el vaivén de los cojones Ay, deja de mover Todo despejado desde aquí ¿Qué tal vas con esa palanca, Murray? Estoy en ello Pulsa los botones, rápido, para no perder fuerza Sí El poder y la fuerza de Murray triunfan de nuevo La boca está abierta Ya se puede traer la bomba Cherry 500 No se puede saber por donde las llevo Solo soy un barril de TNT, ¿no? No sé si es pintación Ya llego Hi, bro Sí Cámara lenta Rayos, truenos y centellas Mi templo de la especie, destruido No seguiré escondido mientras destruís mi merecido imperio Villanos Este lugar es mío Soy el rey aquí Ven a pelear, Cooper El negro corazón de Crocker Te mostrará lo que es el poder No eres nada Ven a enfrentarte, Rahan El señor de estas colinas Vaya, somos expertos en sacar a la gente de sus casillas Sí Parece que tenéis talento para eso Agente Neila ¿Tratando con ladrones otra vez? Este hombre es un traficante Hay que llevarlo ante la justicia Yo solo quiero la pieza de Clockwork Si me ayudas, el tipo es todo tuyo No te quedes atrás ¿Qué? ¿Me tengo que seguir? Pero déjame seguirte Vamos para allá Ah, llegué Neila, ahora Lo siento ¿Qué estás haciendo? ¿Lo que? ¡Sly! ¡Ya voy, colega! ¿Esto es todo? ¿Esta es la banda de Cooper De la que tanto he oído hablar Y a la que tanto he temido? Murray renovará tu miedo ¿Quién es Murray? Solo veo a un enclenque gordo y patético Ah, está claro que enclenque no Vale, vale, vale ¡Despachad a este loco! ¡Menuda batalla! ¡Dios mío! Necesito vid Vida HP, por favor Una poción Necesito una poción Esa, esa es la mía Esa, esa es la mía Hostia, puta ¿Pusión? Sí En realidad no son pusiones Pero yo me siento feliz Diciéndole pusiones, ¿vale? ¿Pero por qué me hizo daño? ¡Qué falso! ¡No, no, 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 no! ¡Bien! ¡No, coño! Estoy... ¡Uf! Por los pelos No, ahí me pilló Ahí me pilló Ahí... Ahí fue algo Bueno ¿Qué coño? ¡No, de mi vida! ¡Dame vida! ¡No, joder! Estaba en el aire, tío ¡Ay, vida, 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 vida! ¡Vida, vida, vida! A ver Eh, ¿ahora nadie da vida o qué? ¡Bien! ¡No, pero qué coño ¡Y una mierda! Estoy bien ¡No, no, no! ¡Vaya, mía! Un poquito de vida A ver, tío Deberían dar un poquito más de vida, ¿no? ¡No! ¡Toma ahí! ¡No, coño, que me dio! ¡No, coño, que me dio! ¡Chau, si ninguno dio vida! ¡Ah, este sí, me lo es malo! ¡Venga, venga! ¡Bien, bien! ¡La victoria es de Burry! ¡Chau! ¡Qué combate! ¡Qué combate más intenso, colega! ¡Cuidado, que pica! ¡Feliz día! ¿Eh? ¡Nayla! ¡Tira una escalera! ¡Sly está malherido! ¡¿Puedes oírme?! ¡Sly está herido! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí está, condesa! ¡Como le prometí! ¡La banda de Cooper y Rahan! ¡Fuera de combate! ¡Un excelente trabajo policial, agente Neila! ¡Carmelita nunca ha podido atrapar a la banda de Cooper! ¡Y tú los has capturado en pocas semanas! Bueno, yo nunca... ¡Carmelita, debes aceptar tu derrota con dignidad! ¡Condesa! ¡Hay una buena razón por la que la inspectora Fox no ha podido acoger a la banda de Cooper! ¡Ha estado compinchada con ella! ¡Mentirosa! ¡Demuéstralo! ¡Aquí hay una foto de Carmelita bailando con Sly Cooper la noche del robo de las alas de Cloquet! ¡Pero yo no sabía que ese era Cooper! En esta foto parece que hay mucha confianza entre vosotros dos. Muchachos, arrestad a la inspectora Fox. Iré a por ti, Neila. No te olvides. Es una pena que un agente haya caído tan bajo. Sí. Claro. No me lo puedo creer. ¡Traidora, farsante, mentirosa! ¡Qué zorra, tío! ¡Qué zorra! Eso es... ¡Mal! Muy mal, ¿eh? Muy mal. Aunque parecía improbable, debo afrontar los hechos. Neila nos ha traicionado. Mis compañeros han sido capturados y yo me he quedado solo. ¿Carruñeros con ballestas? Aunque Sly y Murray sean inferiores intelectualmente, siempre me han causado gran interés sociológico. Mientras caminaba para salir de la selva, tuve tiempo para reflexionar y mi sentimiento de aislamiento crecía a cada paso. Aunque parezca increíble, la falta de mis compañeros me afectaba profundamente. Era una auténtica... prueba de amistad. Cuando llegué a la furgoneta, no tenía ninguna duda. Debía salvar a mis amigos. Lo primero es lo primero. Tuve que aprender a usar la palanca de cambios. El episodio 4. Fuga. Me tiré una semana sin dormir recopilando datos, pero finalmente localicé a mis amigos, encerrados en las torres misteriosas de Praga. En este momento son los huéspedes menos queridos de la guardia de prisión más famosa de la Interpol, la condesa. Mientras estudiaba psicología criminal, inició un tormentoso romance con un rico aristócrata y se casó con él. Pero el matrimonio duró poco. El general murió de forma sospechosa unas semanas después de la ceremonia. La condesa viuda aprovechó su formación y los bienes que acababa de recibir para abrir un centro de rehabilitación para criminales. Su uso pionero de la hipnoterapia ha producido resultados bastante buenos y, gracias a él, ha conseguido un puesto destacado en la Interpol. Mis amigos están encerrados en algún lugar de la clínica. Y la condesa tiene previsto someterlos al lavado de cerebro del buen samaritano. Si no los libero pronto, acabarán vendiendo zapatos de 9 a 8. Y yo habré perdido a mis dos mejores amigos. Bentley. Save the gun in jailbreak. No tenemos nada para vender, ¿no? No. Y para comprar, menos. Bueno. No. 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 Gracias.